Alex Navajas. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Bueno, ¿qué te parece eso de que Sánchez vaya de ecologista y luego resulta que no se baje del Falcón? A ver, a mí que un presidente del gobierno emplee un avión oficial, bueno, pues me parece que es algo que está dentro de su cometido. El problema que tiene Sánchez es que, como tú has dicho al principio, no se ha bajado del Falcón desde que llegó a la Moncloa. Entonces, insisto, en este caso concreto, para que vaya a haber incendios y tal, lo podría entender. Lo que pasa es que también, por otro lado, claro, que si el Puma, el Súper Puma, el Falcón, etcétera, ¿no? Oye, hace unos días inauguraba él mismo, con su majestad, el rey don Felipe, el AVE a Extremadura, ¿no? La línea de alta velocidad, pero se ve que eso es solamente... ¿Alex, hay AVE en Extremadura? Bueno, el AVE. Yo creí que había un tren que no pasa de 80 kilómetros por hora. Bueno, el AVE, lo podemos llamar la gallina, si quieren. Vale, entendido. No te interrumpo más. Sigue, sigue. Pero bueno, dicen que es una especie de alta velocidad, aunque, de hecho, en los tres días que lleva funcionando, por lo visto, ni un solo día ha salido a tiempo o ha llegado a tiempo a destino, ¿no? Bueno, pues se ve que eso, para la foto inaugural, está muy bien. Pero luego, eso, evidentemente, es para el pueblo allano. Él es el presidente y se mueve en Super Puma y se mueve en Falcon. A mí, de todas formas, lo que me indigna de todo esto, cuando ha salido el presidente del gobierno estos días, haciéndose la foto delante de todo el monte quemado, etcétera, que lo que haya dicho es, las palabras, el cambio climático mata. Y que aproveche para meter su agenda 2030 del cambio climático y no diga absolutamente nada, por ejemplo, de los pirómanos. Porque, hombre, quiero decir, el monte está seco, eso ya lo sabemos, estamos en julio, siempre, en julio, los montes en España siempre han estado secos, no es ahora, en la época del cambio climático. Lo que pasa es que hacía falta un pirómano que los encienda. Y entonces, y el presidente, ¿no? El presidente va ahí, ve la situación terrorífica. Estos días que hemos estado viendo las imágenes de gente anciana de 80, 90 años, apagando ellos con sus propios medios, con sus pobres mangueras apagando el fuego, que lo han perdido todo. Y este tipo impresentable del presidente del gobierno que tenemos, aprovechando para hacer la campaña del fanatismo climático en el que nos quieren meter. Ni una palabra, oye, vamos a endurecer las penas contra los pirómanos, vamos a hacer todo lo posible por buscar al pirómano. No, 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 el cambio climático. O sea, el mantra. Es decir, aprovechándose, a mí eso es lo que me parece verdaderamente cognitivo, aprovecharse del dolor ajeno, que en el fondo le importa tres pimientos, para hacer la campaña de lo suyo y para no señalar la realidad. Y luego, además, Javier, es muy curioso, hoy ha salido en el confidencial, oye, qué casualidad, el incendio de Ateca en Zaragoza, que ha quemado 15.000 hectáreas, resulta que ha sido causado por una empresa que se estaba dedicando, que dicen que da la reforestación para hacerla, digamos, el contrapeso contra el carbón, o esto que tienen que hacer las empresas de plantar no sé cuántos árboles para compensar la huella de carbón y todas estas cosas. Oye, casualmente una empresa que se llega a la reforestación, por lo visto, maniobrando una de sus máquinas, pues ha saltado una chispa y es lo que ha producido el incendio. ¿Queremos pensar mal? Bueno, vaya cada uno, no lo sé. Yo simplemente digo que resulta por lo menos curioso que una empresa que cobra del Estado precisamente por reforestar, oye, se le haya saltado la chispa, que se supone que estos son expertos, y ya llevamos 15.000 hectáreas de monte perdido en Ateca, en Zaragoza. Ahí lo dejo. Bueno, ahí lo dejas, efectivamente, no podemos especular más, puede ser una coincidencia o no. Pero respecto a los incendios, da la casualidad también de que esos pretendidos medioambientalistas, tan ecologistas, son en gran parte los culpables de muchos incendios, porque ellos se niegan a que se limpien los bosques, y eso es lo que se convierte en auténtica estopa justamente para el fuego, ¿no? Sí, ayer, pero mira, fíjate, ayer precisamente hablaba con un ingeniero forestal, y yo le hacía esta misma pregunta, y él me decía, sí, o sea, a ver, evidentemente el monte hay que limpiarlo, pero tampoco puedes limpiar todos los montes, porque de algún modo, bueno, pues todos esos hirbajos, toda esa hierba seca, toda esa hojarasca, también es lo que alimenta al propio bosque. Entonces, tampoco puedes hacer una limpieza total de los bosques, ¿no? Bueno, eso me comentaba, como te digo, ayer este ingeniero forestal, que además, es decir, no sospechoso de nada, ni a favor ni contra nada, él daba su opinión como experto, como técnico en la materia, ¿no? Ahora, sí que es verdad que parece que se ha hecho una gran dejación en este aspecto, y que sí se deberían limpiar más los montes, insisto, no al 100%, porque por lo visto tampoco es una cosa buena para el ecosistema, pero sí ciertamente más de lo que se está haciendo. O sea, estamos viviendo en una época en que ya no es un tema de ecologismo, es un tema directamente de animalismo, es decir, es una especie de divinizar al animal. O sea, lo estamos viendo también en general, claro, y esto cuando hablas con la gente del campo te lo dice, es que hay una serie de normas y de leyes que se redactan en la ciudad, en la capital de la comunidad autónoma, en un despacho, por un tipo que se supone que sabe, pero que no está hablando con los ganaderos, con los campesinos, etcétera. Lo estamos viendo, por ejemplo, ¿qué ocurre, por ejemplo, con todas las aves carroñeras? Ahora está prohibidísimo dejar ningún animal muerto en medio del campo, pues claro, los buitres ya, y las aves carroñeras, no tienen la alimentación que tenían antiguamente. ¿Qué hacen? Atacan a las ovejas vivas. Lo mismo pasa con los lobos. Lobo siempre ha sido como el gran enemigo del ganadero. Bueno, ahora el lobo es un animal intocable. ¿Qué hace el lobo? Pues lo que sabe hacer el lobo, que es matar, pero ni siquiera para comer. O sea, o sea, se come una gallina o dos o tres y mata a otras veinte, porque esa es la naturaleza del lobo. Entonces, claro, es que estamos metiendo al campo un abandono terrorífico. Oye, Alex, ¿y por qué la izquierda ha abrazado este nuevo ecologismo que no respeta lo que las gentes del campo siempre han sabido hacer, que era mantener el equilibrio del ecosistema? Pues yo creo que es una bandera que han cogido y que, evidentemente, nosotros no podemos renunciar a la coger. O sea, a mí que me interesa el medioambiente y, evidentemente, no soy de izquierdas. Pero han visto que es una herramienta de manipulación. Estos días también, por ejemplo, ha sido muy interesante que ha salido, bueno, es evidente que estamos con unas temperaturas desbordadas, es verdad. Pero bueno, también es verdad que estamos a finales de julio. Y es verdad que estaban haciendo una comparativa en cómo se daba el mapa meteorológico en los informativos de hace 10, 15, 20 años y cómo se daba ahora. Y te mostraban, y esto ha ocurrido por las redes sociales, de cómo, bueno, pues en los años 2000, 2005, pues te ponían un mapa de España en distintos colores, pero bueno, eran verdes, marrones, etcétera, ¿no? Con las mismas temperaturas que ahora, 39, 40, 41 grados. Ahora, con esas mismas temperaturas, el mapa de España te lo ponen en unos colores rojizos, terribles, granates. Claro, tú ves los dos mapas y efectivamente, si no te dice nadie lo que es, pues piensas que en el segundo es que hace mucho más calor que en el primero y son exactamente las mismas temperaturas, pero evidentemente la variedad cromática influye. Claro, uno se plantea, bueno, esto no es terrorismo informativo, esto no es querer meternos con calzador este terrorismo climático, este fanatismo climático de tener a la gente absolutamente acobardada. O sea, si lo dijo el otro día Sánchez, vamos a destinar más fondos a políticas medioambientales. ¿Qué significa esto? Pues ya lo sabemos. Vamos a repartir más dinero entre los nuestros, entre nuestros chinguitos, bajo una bandera buena. Alguno dirá, ¿usted está en contra de que se proteja el medioambiente? No, al contrario. Yo estoy totalmente a favor de que se proteja el medioambiente y que nos protejamos también de estas, que estas sí que son aves carroñeras, que lo que hacen es coger su dinero, el dinero de todos nosotros, y repartirlo entre los chinguitos. ¿Por qué es lo que están haciendo? O sea, ya lo estamos viendo, no hay medios suficientes, lo están diciendo los bomberos, están absolutamente agotados. Para eso no hay dinero. Ahora, para montar una ONG en defensa, pues no sé, del mosquito tigre en la región de no sé dónde, pues a eso le estemos un pastizal. Y luego descubres que, casualidad, resulta que es el primo de la consejera de no sé qué. Bueno, pues es que, cuidado, porque bajo una bandera siempre buena, como es la defensa del medioambiente, a lo mejor mañana aproban una partida extra de dos millones, mil millones, dos mil millones, y ese dinero, ¿dónde va? ¿Realmente va a mejorar el medioambiente o va a mejorar el bolsillo de unos pocos? Buena pregunta. Y, mientras tanto, media España ardiendo en llamas. Una auténtica vergüenza. Terrible. Alex Navajas, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, Javier. Buenas noches. Un saludo. Muy buenas noches. Don Fernando. No, 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 no